A montarse en mi guagua, para ensuciármela, para seguramente quitarmele la esfombra y todo. Yo le dije a usted bien claro que yo iba ahí al otro día a buscar a la agencia un vehículo. ¿Le salió cara? Cerré millones de pesos. Déjame ponerme otra ropa para ella la financiera, a hipotecar esta casa, está con todo y lo mueble, si es posible. Yo quiero ver si usted me podría facilitar millón y medio, porque yo necesito comprarme un carro. Vecina, ¿y ese vehículo? Ay, vecina, lo compré. Ay, Dios mío. Vecina, vecina, espérese ahí. Vecina, ¿y usted cómo está? ¿Estamos bien? Cuénteme, dígame. ¿Y usted, y la familia? ¿Tenía días que no la veía? Dígame. Vecina, ¿y ese vehículo? Ay, vecina, lo compré. ¿Que lo compró? Así es. ¿Y con qué dinero, vecina? Ay, ahorrando, vecina, todo usted sabe que con sacrificio uno, todo es posible. Claro. Ay, sí, está la orden, ¿eh? Ay, no, vecina, no me lo ponga la orden, porque mire, parece como que usted me adivinó el pensamiento, porque mañana mismo iba yo para la agencia a ver un vehículo, pero no, así no de esa marca como el suyo, ya ha pasado de moda. Yo quiero uno, moderno. Bueno, pues yo me alegro por usted, vecina, qué bueno, ese es el mío, para ese fue el que pude, y mire, estoy feliz por eso. Pues nada, hablamos después, vecina. Cuando tú vienes a ver qué ahorro ni qué ahorro, se lo dio a algún marito de esos que ya tiene, pero mira, pero eso sí, que yo le voy a enseñar a ella que el mío va a ser mil veces mejor de ahí, porque yo no quiero ese trapo. Un vehículo viejo, pasado de moda. Bueno, ahora mismo tengo que calcular lo que voy a hacer, déjame ponerme otra ropa para ir a financiera, a hipotecar esta casa, está con todo y lo mueble, si es posible, porque yo me voy a comprar un vehículo nuevo, y se lo voy a parquear ahí en el frente a ella. Claro que sí, ahora mismo me voy. Sí, como le seguía diciendo, estos son los documentos de mi casa, yo vine porque me recomendaron esta inmobiliaria, entonces yo quiero ver si usted me podría facilitar millón y medio, porque yo necesito comprarme un carro. Muy bien, me permite. Señora Sara, pero usted cómo va a pagar todo ese dinero? Pero, ¿cómo así? ¿Cómo que yo lo voy a pagar? Usted no lo que necesita es una garantía, esos son los documentos de mi casa y mi casa vale muchísimo más de ahí. Bueno, está bien, pero usted sabe que si usted se atrasa tres meses sin pagar, le vamos a quitar su casa. No se preocupe, no se preocupe que yo, desde que yo tenga ese carro nuevo, a mí el dinero, mire, me va a llover así. Va a salir como lluvia, y mire, den muchísimo antes de lo previsto, usted verá que yo le voy a pagar. Ay, señora, mire que yo necesito montarme, yo estoy cansado de andar a pie, y necesito un vehículo nuevo. Perfecto, mire, puede firmar aquí, debajo, por favor. Nada más le digo, tiene que estar a pagar su dinerito mensual. Para que no, no se preocupe, tres meses, usted me da. No, si en tres meses usted no paga, ya está. No se preocupe, que eso vendrá rápido. Perfecto, nos estaremos comunicando con usted para que usted pueda retirar su dinero. Ok, muchísimas gracias, encantada, fue un placer, y mil gracias por tus atenciones. Cuídense. Vecina, 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 bien, venga vecina, venga para que vea mi vehículo. Ajá, vecina, ah, pues se compró ese. Claro, yo le dije a usted que yo tenía pensado, y lo que pasa es que usted me robó la idea. No, no. Yo le dije a usted bien claro que yo iba a ir al otro día a buscar a la agencia un vehículo. Ay, no, pero está muy linda, Dios se la bendiga. ¿Y cuánto le le salió cara? Tres millones de pesos. Ay, tres millones. Tres millones. Ay, Dios, está un poco cara, yo, yo, pero está bien. ¿Cara? Se podía haber comprado un más económico. ¿Y qué usted pensó? Que yo iba a botarme en uno, de dos mil dos, pudiendo yo comprar una de dos mil veintidós. No, vecina, usted se equivocó. No, cada quien, ¿verdad? Se arropa hasta donde puede. Exacto. Pero qué bueno, Dios se lo sabe. Hasta ahí era donde usted podía llegar, y yo podía llegar aquí. Eso es así, eso es así. Ya usted sabe, vecina. Ay, no, pues está bien, que la disfrute. Gracias, el lema de yo disfrutarla. Ay, sí, qué bueno. Y vecina, usted no me va a preguntar cómo conseguí el dinero. Ay, no, vecina, se lo dé menos, realmente no me interesa, y no lo tomé a mal. No, lo importante es que usted lo tuvo y lo pudo comprar, pero realmente no, no me interesa saber, ¿no? Así mismo, vecina, ya usted sabe. Ok, claro. ¿Pero mira la bien, vecina? No, sí, sí, eso estoy mirando, está muy linda. Dios se la bendiga. Sí. ¿Qué usted se pensaba, vecinita? Que yo me iba a montar en un tieto de eso. No. Toma. No. No. No, no, no. Vecina, denme una bolita, por favor. Pero, ¿cómo así que una bolita? Que vamos a salir, entonces ya usted sabe, como usted tiene esa guagua, yo pensé que usted no puede dar una bola, pero no voy caminando. Pero, ¿qué usted pensó? Que vamos muy lejos, vecina. Pero, ¿qué bien? ¿En qué usted se montaba antes? Usted se está volviendo loca, pero, ¿cuánto es abajoso? ¡En mi guagua! ¡No! Sí, ¿no? Y, mire, mire, yo ni encuentro ni qué decirle a usted, usted no te importa, coge el motoconcho con todas las patas por el suelo, a montarse en mi guagua. Pero no a ver si. Para ensuciármela, para seguramente quitarmele la alfombra y todo. No, montase en un motoconcho, rullía. Eso es lo demás para que la vean, que ya vi que se le montó de mi guagua. Qué mal corazón tiene usted, doña, ¿eh? Usted quiere un motoconcho. Ay, sí, ay. Exactamente. Ahí es que ustedes se tienen que montar, ¿no? Aquí, que esa está de la época de ustedes, esa ni se ensucia. Y aquella siempre de afrentosa. Eso es nada más para que digan, ay, que la vecina es buena, pero que se la lleve ella por ahí. Ay, Dios mío, lo que me faltaba, me quedé por gasolina. Y ahora que yo ya sé, ay, yo sin un peso encima. Ay, no, 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 pero me voy a tener que desmontar, a ver si encuentro por allá a alguien. Ay, Dios mío. Ay, qué vergüenza, Dios mío. Estoy yo en este vehículo tan caro y sin nada para comprar combustible. Ay, nadie, ¿qué pasa, señor? Ay, Dios mío, lo que yo ya sé. Pero es de la vecina, déjame ver si es que ella necesita algo, y qué raro. La veo como impaciente ahí. Vecina, ¿le pasó algo al vehículo, qué raro usted por aquí? Se le faltaba a mí ahora. ¿Se le quedó? A usted se le importa, si el vehículo se me haya traído. Yo le he dicho a usted que yo estoy quedada. No, yo simplemente estoy parada aquí, porque ando dando una vuelta. Ah, no, disculpe, yo me paré, porque yo vi que usted estaba ahí, era raro, una calle sola. Pero yo, usted, usted entonces, yo no sé ni qué decirle, usted el sancocho, la sopa, los víveres. Yo sinceramente, mire, usted me sale donde quiera, y en todo se está a la vez de mi vida. Discúlpeme, yo realmente venía bajando, porque dejé a la vecina donde ella iba, y como que la vi y me quise parar. Discúlpeme, no, tranquila, disculpe. Ay, yo ni a cualquiera le dices. Eh, vecina, hágame el favor, hágame el favor, vecina, que desgüenza. Dígame, vecina. Mire, vecina, hágame el favor, por casualidad usted tiene 500 pesos que me presté, fue que se me quedó la cartera en mi casa. Yo tengo mucho dinero, pero salir sin la cartera se me olvidó. Yo se lo devuelvo seguido y llegue a mi casa. No, yo sé que quizás, por falta de dañar o no, no sé, yo le creo que se me quedó la cartera. Bueno, yo tengo 500 pesos justamente, que es lo que me acompaña. Ay, mire, yo se lo voy a prestar. Ustedes saben, los únicos que me acompañan, pero para que usted no diga que los vecinos somos malos, ahí está. Sí, yo se lo devuelvo. Está bien. Después que salí sin la cartera. De acuerdo, no hay problema. Espera que ya se vaya, papá, con un galoncito por ahí. ¡Vamos! 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 ¡Dios mío! ¡Qué lucha esta! ¡Eh! ¡Eh! ¡Señor! ¡Ay, mi vehículo! ¿Quién es este hombre, señor? ¡Ey! ¡Mírame, mírame! ¡Venga acá! ¿Y qué usted hace en mi vehículo? ¿Usted sabe quién yo soy, verdad? Dígame usted. Sabe que vengo de la agencia. ¿Qué tiempo usted tiene que no paga? ¿Cómo tres meses? Ocho meses que no paga, que no pasa por allá. Entonces, lamentablemente, le vamos a incautar el vehículo. Cuando usted cumpla con los pagos, que pasa por allá. Mañana, mire, yo estaba pensando ya mañana, mire, 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 mire. Usted no me puede hacer eso, usted no me puede dejar la apía a mí, usted no me puede dejar el vehículo. ¡Se da la apía, mire! Por favor, no me toques, mire por favor, señor. No me toques, mire. Por favor, déme un chance, por favor. Señor, déme un chance, por favor, déme un chance. Yo lo voy a ser tan claro. ¡Permiso, por favor! Por favor, mire, déme, déme un año. Por favor, mire, déme un año, por favor. No se lleven mi vehículo, yo voy a pasar mañana por ahí. Eso no es mi problema, pasa por allá. Eso no es mi problema, pasa por allá. Déjame tranquilo, usted, no se metan. de la agencia no me ayude no me ayude y ahora que yo voy a hacer ahora sin vehículo y debo la casa me voy a poner mala si buenas buenas tardes señora Rosa quien es usted yo soy algo así que vine a entregarle estos documentos algo así de que de la inmobiliaria de su casa que ya usted tiene dos días para desalojar su casa pero como le traje esto para que usted se reporte que en dos días tiene que desalojar no pero espere 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 que no estoy entendiendo nada pero como así como así verificándole documento y ahí le está ahí le está certificando que en dos días usted tiene que desalojar la casa cualquier cosa usted se comunica con la inmobiliaria o pase por allá no mire 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 por favor usted no puede hacer algo por mí que me den unos días más mire pase por la inmobiliaria que allá usted recibe su situación no por favor yo necesito que me den un tiempecito más yo he pasado por muchos procesos ya todo esto vía yo compito con mi deber que entregarle eso a usted y ya usted sabe que en dos días tiene que desalojar pase por la inmobiliaria pero usted no podría llamar a la inmobiliaria que tiene que hacer por favor míreme imagínese si tú quiere me alcance yo le ayudara pero no está yo he pasado por tantas cosas que usted no se puede ni imaginar yo no tengo más nada que hacer pues yo te estoy verifiendo que yo me pase para allá feliz tarde Dios me bendiga no se vaya señora venga señora señora por favor Dios ¿qué yo voy a hacer ahora? vinieron esta mañana y me quitaron y ahora me voy a quedar sin mi casa ay no ay Dios mío ay Dios mío y yo que he hecho tanta cosa por envidiosa por echarle coca a la vecina y compré ese carro me metí en ese vehículo sin yo poder porque en mi casa no ay Dios mío señora señora ay déjeme ansia doña ay Dios mío doña espérase doña doña Sara mire disculpen porque yo sé que usted me ha dicho metiche no sé cuántas veces los vecinos estamos para apoyarnos no dígame ¿le puedo ayudar en algo? yo no creo vecina ¿y qué es lo que pasa? yo no creo que usted me pueda ayudar y mucho ay Dios mío pero ¿por qué? ¿qué es lo que pasa? cuénteme mire vecina usted vio lo que pasó esta mañana con el carro y mire ahora recibo esa notificación que me están dando dos días para sacarme de mi casa ¿pero y qué? ¿pero y por qué? ¿cómo así? porque mire vecina yo le voy a ser franca mire mire pues yo llenarme de envidia con usted por usted usted cada cosa que usted compraba yo también lo quería tener usted sacó su vehículo y yo fui y potequé mi casa por un millón y medio de pesos y el retrante lo cogí en la agencia de vehículos pero en mi casa también tú no sabes cuánto yo lamento esa situación pero mire doña Sara es malo yo le puedo ofrecer mi casa usted se puede quedar aquí el tiempo que sea necesario hasta que usted encuentre ¿a dónde? su casa sí claro pero dígame hace mucho yo estoy en son de ayuda así que quizá cree que por chiste por yo enterarme de sus cosas y no es así ay mire a mí me enseñaron que mire el primer familiar que uno tiene es el vecino porque es el que está ahí más cerca Laura mire yo no podría después de tanto lo que yo le he hecho yo he sido muy envidiosa y muy egoísta yo quiero mire yo quiero pedirle perdón por favor míreme míreme perdón no tiene que hacer eso mire a mí no me enseñaron perdón 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 si así usted lo quiere pero mire he sido demasiado envidiosa con usted usted ha sido una persona muy buena y consciente y yo nunca vi eso yo solamente me vi yo usted acaba de hacer que cometió un error ya ese es el primer paso el arrepentimiento es el primer paso de uno querer su persona mejorar así que tranquila venga vamos entre ¿cómo te crees que yo me voy a hacer sin casa? ¿qué yo voy a hacer? yo le entiendo pero mire Dios le va a mostrar el camino le va a dar la fortaleza y la sabiduría necesaria así que vaya a su casa organice lo que tenga que organizar y aquí le espero puertas abiertas usted me oye doña Sara muchas gracias déjame darle un abrazo y perdóneme he sido mala pero le pido perdón de verdad muchas gracias 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 por ver el video